El museo de la Torre de David es uno de los símbolos más populares y majestuosos de Jerusalén. Desde su apertura en 1989, el museo le ha presentado a los visitantes una historia de 4.000 años de la ciudad. Desde los días de los reyes bíblicos de Judá hasta la actualidad, e incluye las épocas judía, musulmana y cristiana. La pandemia de COVID-19, que ha impedido que los turistas ingresen a Israel, presentó una oportunidad única. El Museo de la Torre de David está actualmente en proceso de renovación, a un costo de 40 millones de dólares. Este era un proyecto que iba a tomar tres años o más, pero debido a la falta de turistas, terminarán en un tiempo récord programado para ser completado a principios de 2022. Las renovaciones duplicarán el tamaño del museo a 20.000 metros cuadrados. La salida del museo ahora será la entrada al museo, hacia el lado derecho de la puerta de Jaffa. Para la entrada, se están cavando 10 metros más abajo, y una vez que estén terminados, habrá un centro de visitantes, cafetería, siete nuevas galerías, dos ascensores, y todo será accesible por silla de ruedas. La nueva configuración invitará a los visitantes a ingresar al museo, presentar la historia de la ciudad y escoltarlos para ver el resto de la ciudad vieja. Con las renovaciones, se descubrieron pasadizos ocultos, muros, fortificaciones y una letrina o baño antiguo. El museo renovado continuará presentando la historia de Jerusalén de una manera cronológica, multifacética y pluralista, con exhibiciones rediseñadas con medios de vanguardia. Las paredes y los arcos volverán a brillar. La Torre de David se prepara para recibir turistas una vez que se abran los aeropuertos. La Torre de David se prepara para recibir turistas una vez que se abran los aeropuertos. La Torre de David se prepara para recibir turistas una vez que se abran los aeropuertos. La Torre de David se prepara para recibir turistas una vez que se abran los aeropuertos.